a ver hay un fallo muy grande con él por lo menos que se sepa porque hay varios juegos que también han fallado con los últimos drivers de nvidia y hay que bajarse la como última versión la de hace unos meses que es la 376.33 entonces los bajáis esa desinstalar la anterior versión que tuvierais y instaláis esta nueva esta antigua la 376.33 como muy moderna y a partir de ahí pues se prueba porque por ejemplo a nosotros con el sniper 3 la última fase nos nos crasea y nos sale del juego siempre cada cierto tiempo entonces no nos ha quedado otro remedio que instalar esta versión antigua de los drivers de nvidia y ahora estamos instalando la llave si ya no no se nos sale la última misión del juego como te va si a mí también ha puesto eso y luego se ha quitado el mensaje no sé yo se habrá ya dejado puesto porque se ha puesto como a intentarlo pero no no se encapara eso nada joder ya a mí me sale el coñito abajo a venir en mí a ver ponerle control mismamente a ver vale 376.53 vale 376.53